Si lo discutieras, tendría una respuesta ligera Te contaría lo que te he hecho, pero lo exageras Dime por qué no esperas, salgamos a charlar afuera Tarde, yo sé que se me hizo Tarde, que piensas que soy un cobarde Esa carecía de empatía y el rencor que te recorre Me llevó a alejarme Ya que te odian mis padres Se te da miedo a mi alma Hoy me pillas borracho y no tengo saldo No pienso llamar Nada como si no me conocieras No te quedes escondida en la escalera Todo está en negro y blanco Parece Tim Burton Mientras la ansiedad Siento que lo hay nadie pa' mí en la esfera Como cuando la fallo con cualquiera Yeah, yeah, yeah Que Dios no lo quisiera Yeah, que te quede aquí En mí resurgirá una nueva era Yeah, 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 yeah En la que tú lo figuras Menuda tortura Pásala tu pera Se secaron las flores en tu primavera No, yeah, 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 yeah Tienen los que responder Cuando nos cruzamos Nos alejamos el uno del otro Anoche soñé que volvía, pero cuando desperté Vi nuestra cama vacía, me hizo consciente otra vez No sé si fue rebeldía o lo hiciste a mala fe Pero cuando tú querías me tenías Pero nunca fue al revés y no hay llave Que me habrá más dolor, no me cabe Me acuerdo de verte cogiendo el último ave, mami Y así tras que este infierno se acabe Que esto termino así, bebecita, que mal me sabe Tarde, yo sé que se me hizo tarde Que piensas que soy un cobarde La carencia de empatía y el récord que te recorre Me lleva a dejarme Ya que te odien, mis padres Se te da bien esquivarme Hoy me pillan borracho y no tengo salto No pienso ya No hago como si no me conociera No te quedes escondida en la escalera Todo está negro y blanco, parece Tim Burton Me está la ansiedad Siento que no hay nadie pa' mí en la espera Como cuando la paso con cualquiera Yeah, yeah, yeah Ya, yeah, yeah Me haces juntar otra galaxia Yo voy colera para a tu Yeah, 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 yeah